Te diré no una ni dos, sino tres aplicaciones que son scam que me estafaron pero no quiero que te vayas con las manos vacías, así que te voy a contar además de una aplicación nueva de la que todo el mundo está hablando, no te la puedes perder y que además está pagando, así que vamos a ello Me preocupa ver la cantidad de aplicaciones que son scam y que simplemente las personas no se dan cuenta apenas las abren Pero digamos que en principio todo parece normal, pero luego si llegó el momento de cobrar y te piden dinero ¿No te suena que eso es como medio raro que una aplicación que te tiene que pagar te pida dinero primero? O sea, le des que te paguen, no que tú le pagues a ellos, así que yo diría piensa por favor, no le pagues a nadie El otro día me escribió alguien que le dijo que le habían estafado 100 dólares y así como que ¿por qué le pagaste? No entiendo, ¿por qué le pagaste en primer lugar? En fin, seguimos y ese es justamente el problema con Cashitube y con muchas otras aplicaciones de su tipo Muchas personas me han preguntado recientemente de canal sobre esta aplicación ¿Por qué esta app engaña? Pues porque si vas sumando puntos incluso hasta puedes lograr el mínimo de retiro Pero entonces el dinero nunca llega y a algunas personas hasta les parece un apartado de retiro express Con el que puedes recibir tu dinero mucho más rápido si pagas 2 dólares por Paypal Ahora imagínate, tú pagas 2 dólares, tú pagas 2 dólares, tú pagas 2 dólares Yo no voy a pagar 2 dólares, pero mucha gente pagará y entonces ellos están llenándose de dinero Mientras tú no has cobrado ni un centavo Como no es mucho dinero, la verdad es que no te suena raro, pero si vas sumando todos esos dólares Pues ellos están haciendo ricos a costa nuestra Lo peor es que nunca recibes tu pago de verdad, ni siquiera es que los ponen en una cuenta Los engordan y pasan unos días y te los dan, no, 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 no Así que lo siento Cash YouTube, pero tú eres un scam Parame la música, gracias, redoble de tambores, anuncio especial, extra Y es que quiero decirte en la mitad de este video que hemos lanzado una nueva página web Que se llama ganodinero.net Y en esa página es un complemento al canal de YouTube para contarte rápidamente Y no en un video cuando las aplicaciones comienzan a estafar, cuando dejan de funcionar Y además tenemos un nuevo boletín informativo en el que te puedes suscribir en el enlace de la descripción En el que te mandaremos alertas rápidas para que dejes de utilizar una aplicación O cuando una aplicación está dando más dinero y te tienes que enterar en el momento Así que ve después del video a este enlace, suscríbete y nos vemos pronto Seguimos con el video Pero eso sí, yo estoy muy emocionado con esta aplicación nueva que he estado probando y que sí está pagando Pero antes de eso vamos a hablar de estas otras dos aplicaciones Que están estafando aquí a todos mis amigos del canal Con mis amigos no se mete nadie Así que tú no vas a ser estafado hoy Porque yo te voy a decir cuáles son esas aplicaciones Y te quiero hablar de una de ellas que es una de las más grandes estafas Porque además de no pagar Me vincula a mí como supuesto responsable de la aplicación Y eso es totalmente falso Ni mi canal ni yo, César Salsa, tenemos ninguna aplicación Solo hablamos de ellas, las probamos y también leemos tus comentarios En este caso se trata de la aplicación Magic Coin Que a una suscriptora del canal le dijeron que contactara conmigo para soporte Ella ganó 100 mil pesos mexicanos y de la nada se fumaron de la aplicación Luego ganó 50 mil que se los dieron en una tarjeta de mercado pago Que es una plataforma muy popular en México Pero tenía que ver primero 75 videos y no se los estaban contabilizando Lamento decirte que esta aplicación es otro scam Y además usa mi nombre para conseguir cierta credibilidad Esto si se pasaron ya Yo debería denunciarlos ¿verdad? Por favor ustedes también denuncien esta aplicación Porque la verdad es que no tiene nada que ver conmigo Y yo no quiero que se aprovechen de ustedes en ningún momento Ok ahora vamos a probar otra aplicación que ustedes me dejaron aquí en el canal Antes de contarte la que se está pagando que me tiene más emocionado Y esta aplicación que ustedes me dejaron me dijeron que la probara se llama Flip M All Pero desde el principio las red flags son muchas y no las quieren ver Porque uno entra a la aplicación y ya te das cuenta de que esto es un scam Es una estafa Yo no entiendo, insisto, por qué la gente no se da cuenta de que es una estafa ¿Por qué se ciegan? No lo sé Primero te dice que el retiro mínimo son 200 dólares Y si eres nuevo en el canal te lo digo de una vez Cuando tienen ese retiro muy alto esa aplicación es falsa Lo que quieres es que pases mucho tiempo ahí No te van a pagar Además te ofrece premios demasiado increíbles para ser verdad Como armar romper cabezas para conseguir un iPhone o una laptop Pero nunca lo logras y además tienes que ver cientos de anuncios Así que ¿Quién se está llevando el dinero? Ellos se están llevando el dinero Al final del día ¿Qué es lo que pasa? Te vas sin nada, manos vacías, cartera vacía Y nunca logras completar esa cantidad de dinero Así que aléjate de Flip M All Ahora sí ha llegado el momento de hablar de esa aplicación Que sí está pagando, de la que sí tenemos recibo de pago Y que de verdad está funcionando Si estás buscando una aplicación que de verdad está pagando Entonces debes probar Timebox Hace un tiempo la probé y me dio curiosidad Volver para asegurarme de que todavía funciona Todo marcha en orden, sigue teniendo las mismas funciones Completar ofertas, juegos, encuestas y hacer tareas o invitar referidos Ellos te pagan lo que tengas acumulado en tu cuenta semanalmente Eso me gusta, de forma automática Tú no tienes que hacer nada ni le tienes que pagar absolutamente a nadie En mi caso registré AirTM y el dinero llegó sin problema Aquí me recibo por 21 dólares como puedes ver en la pantalla Ahora te voy a dejar aquí este video que todo el mundo está viendo Porque de verdad está ayudando a la gente a ganar dinero